He vuelto a deshacerme de mi Apple Watch Ultra 2 Y es que bueno, ya sabéis que este vídeo está siendo algo repetitivo durante estos años en el canal Y es que cada cierto tiempo me aburro Hay algo que hace que me aburra y que lo cambie por otro reloj Y si me seguís en el canal hace un tiempo, sabéis que la última fue en marzo Cuando vendí mi Apple Watch Ultra 2 y me compré el Garmin Epix Pro 2 O como se llame Esto lo hice porque hice un viaje a Islandia Y tenía pues la idea en la cabeza de que no podía cargar tanto dispositivo Como hacerlo con el Apple Watch Ultra 2 Y necesitaba un dispositivo que me cubriese esos 15 días sin tener que cargarlo prácticamente Y eso pasó, lo tuve 15 días y no lo cargué prácticamente ni uno Y por decir prácticamente es ni uno Y también es verdad que bueno, no utilicé dispositivo para hacer ninguna ruta Simplemente lo tenía en la muñeca y punto Pero esto no hubiese pasado con el Apple Watch Ultra 2 O sea, lo tenía que haber cargado mínimo 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 una vez cada dos días Y esto es lo que yo quería evitar Una vez que pasó este viaje me aburrí otra vez del Garmin Y pues sí que echaba de menos el Apple Watch Ultra 2 Porque seamos sinceros, es un dispositivo que hay que cargar todos los días Prácticamente día sí, día no Pero las funcionalidades que te da son espectaculares O sea, te hace la vida más fácil y eso es así Pero tiene algo a la hora de hacer deporte Que cuando estoy otra vez volviendo a mi vida más deportista Más de expediciones, más de montaña Se me limita muchísimo Y es por eso que ya ha pasado todo el verano La época en la que estás, bueno, como mucho haciendo cosas extremas Como por ejemplo puede ser bucear Que os dejo aquí el vídeo Y por cierto, si os gusta el tipo de vídeos Por favor, suscribiros Porque el canal está teniendo un impacto muy 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 fuerte Del cual os estoy agradecido Pero la gente no se suscribe Así que por favor, si os gusta el tipo de contenidos Suscribiros porque me ayuda mucho Como os decía, ya ha pasado el verano Ya ha pasado la época en la que pues estás un poco más despegado del reloj Donde vas más o menos a la playa Y no hace falta que tengas este tipo de relojes Si haces un marionismo, lógicamente sí Pero ya empieza otra época de que te apetece ir a la montaña Y ahí es donde el Apple Watch Ultra 2 Para mi parecer es bastante limitante Y sí, como lo habéis visto en el título No os voy a decir que he hecho con el Apple Watch Ultra 2 Por ahí estará No voy a desmentir si lo he vendido Si lo he regalado Si lo he metido en un cajón y está ahí encerrado El que no es que ahora mismo no utilizo el Apple Watch Ultra 2 Como veis, tengo las muñecas vacías Pero lo que sí que puedo decir Es que sí que tengo un reloj Y el que lo acierte en los comentarios Se puede llevar una sorpresa Y os digo una cosa gente Los vídeos que se ven a partir ahora en el canal No tienen ningún sentido Solamente os digo que una marca muy top Pero cuando digo top, es muy top Ha decidido colaborar con el canal Y me han dejado un reloj deportivo Para crear contenido que es una locura Quien acierte en comentarios Se lleva sorpresita Y es que desde hace ya Vamos a decir 4 o 5 días Que no tengo el Apple Watch Ultra en mi muñeca Y he de decir que prácticamente nada ha cambiado O sea, sí que hay cosas que he hecho de menos Sí que hay cosas que me facilitaba mucho más la vida Pero el tema de cargarlo todos los días Es algo que es muy limitante Y es a lo que voy El reloj hay que cargarlo prácticamente día sí, día no Y a mí el estar condicionándome a la hora de hacer ejercicio Teniendo que llevarme el cargador prácticamente a todos lados Porque cuando no estás en casa Tienes que llevarte el cargador Es un engorro que no me gusta Y es que siempre tengo esa dicotomía en la mente Cuando tengo el Apple Watch Ultra 2 Quiero un Sport Watch Y cuando tengo un Sport Watch Quiero un Apple Watch Ultra 2 Y es por eso que, spoiler Lógicamente, gracias a esta colaboración No he tenido que vender mi Apple Watch Ultra 2 Lo sigo teniendo, de hecho Bueno, está aquí Lo tengo en la mesa Pero está completamente apagado No funciona No hace nada Ahora mismo está No está funcional Y es porque estoy probando el reloj que os estoy diciendo Y es que quiero ahora Pues centrarme en un tipo de contenido En el que, seamos sinceros El Apple Watch Ultra 2 es un pedazo de reloj Y sí que es verdad Que las funcionalidades que nos brinda Son muy top Y también como Smart Watch Pero sí que la gente como tú Como yo Que hacéis deportes Hacemos deportes un poco más extremos Un poco más, pues Que tenemos que demandar una batería más grande Que tenemos que tener mapas sin conexión Que tenemos que navegar Que tenemos que, pues Tener métricas más enfocadas En el ámbito deportivo Pues se nos queda este reloj bastante corto Y ahí es cuando entra en acción Los Sport Watch Que el que acierte en comentarios Que sería bastante raro Que lo acertéis de verdad Porque bueno A pesar de que sea una marca top Sería bastante mal rollero Pero Sí que es verdad Sí que es verdad Que lo que me encantaría Sería investigar De Apple Como se gestiona con Apple Health O con la aplicación de Sunto Garmin O Coros que tengas Es por eso que ahora en el canal Va a llegar la era De gestionar Como es el Apple Watch Ultra 2 Con un Sport Watch Y así suplimos las dos necesidades La de Smart Watch Y la de Sport Watch Que me parece Que de momento Ningún reloj Ha llegado a Pues suplir Esas dos necesidades Se están acercando un poquito Pero no lo están consiguiendo Al principio de confesar Que utilizaba los dos relojes a la vez Y he de decir Que es algo bastante incómodo Además pareces un palurdo Porque a mí Pues yo tengo acostumbrado A la mano izquierda A llevar el reloj Y la verdad es que Durante el día Pues se me hace prácticamente Imperceptible El que tengo el reloj ahí Pero cuando lo cambio De lado izquierdo Al lado derecho Debe ser que esta muñeca No está tan acostumbrada A tener una carga extra En ella Y sí que lo noto un montón Y se me hace hasta incómodo Y es por eso que A la segunda noche de dormir Con los dos a la vez En mitad de la noche Dije Mira, ¿sabes qué? Cogí el Apple Watch Ultra Y me lo quité de la muñeca Y dije Hasta aquí Voy a probar este reloj Solo Sport Watch Solamente Sin el Apple Watch Y ahora voy a deciros Que estoy bastante contento No quiero deciros más en detalle Porque eso lo veréis En muchísimos vídeos Que haré sobre el respecto Pero Sí que es verdad Que a veces te das cuenta De que a lo mejor El Apple Watch Ultra No es tan necesario Como yo pensaba Pero Sí que es verdad Que tenerlo ahí de backup Es importante Y es alguna reflexión Que yo quiero hacer ahora Vale Yo a las domingos Estoy grabando este vídeo Vengo de estar Este fin de semana Haciendo deporte Donde pues he utilizado Mucho este reloj Este Sport Watch Y donde no me ha sido necesario Utilizar el Apple Watch Pero por ejemplo Ayer estuve de compras Estuve comprando Y ahí es donde Sí que me hubiera hecho falta El Apple Watch Pero por ejemplo Mañana tengo oficina Porque ya empieza el lunes Es entre semana Entonces ya mi vida Va a ser más limitante En cuanto a actividades físicas Deportivas Entonces ahí es donde Más tendría sentido El Apple Watch Pero claro No puedo llevar el Sport Watch Y el Apple Watch Así que de verdad Que quiero centrarme En esta etapa del canal A ver como pueden convivir Estos dos relojes Y también por sacarle Mucho juego Siguiendo sacándole Mucho juego Al Apple Watch Ultra 2 Y también Sobre todo Centrándonos en el reloj Que la marca me ha cedido Así que gente Os leo comentarios Sobre la gente Que me interesa mucho Porque conozco Y sé que hay gente Que tiene dos relojes Un Sport Watch Y un Smart Watch Y convive con ellos a la vez A mi la verdad Es que la parte De llevarme los dos Siempre puestos Me parece muy incómoda Y me parece algo Que bueno Tendré que hacer al final Para el canal Pero que no queda Bastante estético Y encima es para mi Bastante incómodo Supongo que pues Después de llevarlo A lo mejor una semana Y me fuerza a llevarlo También se me acostumbrará La muñeca derecha Pero he de decir Que a mi De verdad Que no se me está acostumbrando Así que dejadme en comentarios Como lo hacéis También por el tema De pues ya que tienes Un Apple O sea ya que tienes un iPhone El poder seguir Pues rellenando Esos anillos de movimiento Vincularlos con la aplicación Que tengas De Garmin Sunto Coros Amazfit Etcétera Etcétera Que a mi Por lo menos No me está funcionando Y pues a ver Cómo podemos hacer Pues para ciertas ocasiones ¿No? Vale Llega el fin de semana Me pongo el Sportwatch Lo saco a la máxima gestión Pero a la vez No pierdo las estadísticas Que tengo en la aplicación De salud del iPhone Vale Pero ya llega el domingo Pongo a cargar el Apple Watch Ultra 2 Lo enciendo Dejo este reloj El Sportwatch Ahí aparcado Para el fin de siguiente Y utilizo el Apple Watch Ultra Pero las métricas de sueño Del reloj que tengo De Sportwatch No se me sincronizan Con las del Apple Watch Por lo cual me están dando Estadísticas distintas Sobre cuándo estoy entrenando Si estoy entrenando Por encima Por debajo Mi salud Mi oxígeno Mis pasos Mis calorías Pum, 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 pum Eso es lo que quiero investigar Con vosotros y vosotras Y vais a ser un papel Muy importante en esto Así que dejadme aquí en comentarios Todo lo que opináis Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Y de verdad que se vienen vídeos muy tops Porque voy a empezar a colaborar Bueno ya lo he hecho Pero voy a empezar a subir el contenido Con una marca Que os prometo Que no es moco de pavo Es una marca muy top Y estoy súper agradecido De que se hayan fijado en mí Y en el canal Y mucha culpa la tiene vosotros y vosotras Así que suscribiros Para que esto siga para arriba Y nos vemos en el próximo vídeo Este jueves Que va a ser muy top Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo